Muy buenas friquicillos del aberno, bienvenidos un día más a mi friki habitación para disfrutar de una buena tarde Espero que os vaya muy bien yo aquí, disfrutando, como siempre, de un bonito invierno aunque vosotros veáis este vídeo ya en primavera por lo menos Y tengo unas cuantas bastantes fricadas, tengo un parrón de fricadas Es porque aunque no lo creáis, hace ya bastante que no grabo en el mundo real Ya sabéis, vosotros vais viendo un vídeo cada semana pero como los tengo acumulados infinitos, pues a veces me paso semanas sin haber comprado nada Aunque nunca lo parece, porque sigo teniendo acumulación Llevo ya bastante sin comprar nada, o más bien, sin grabar nada He acumulado unas cuantas cosas y hoy os voy a enseñar muchas de esas Una de ellas es... ¡Purrón! El amiibo que más me interesaba El que más tiempo llevo buscando, porque me encantó el Xenoblade más que nada en esta vida Y... solo compro... tengo unos cuantos amiibos por ahí Realmente no colecciono amiibos, pero me los compro cuando los veo de 500 yen a menos Este siempre estaba a unos mid-yen, que suele ser el precio original aquí en Japón cuando son nuevos Pero lo conseguí encontrar por 500 yen al fin Y dije, pues pa' mi... ¡Shuruk! ¡Shuruk! ¡Dragon Ball! ¡Mirad que Goku enano más mono! Yo no... no suelo comprar cosas de Dragon Ball Ya he comprado unas cuantas, tengo unas cuantas esparcidas por ahí No tenía pensado comprar ninguna más Pero la verdad es que este Goku en plan así pequeño me moló bastante Normalmente solo tengo a Goku grandes, poderosos, Super Saiyajin y demás Y este, por 324 yen Creo que merecía bastante la pena Era en plan de segunda mano, se nota en las piezas sueltas Pero las tiene todas, Judy Tiene un pedazo de agujero en el ano Que tiene tomada pinta ¡Uh! ¡Un momento! Bueno, en plan, dejemos ya el humor de niño de 5 años Y pongámosle su gran rabo en el agujero del ano Esto no mejora, la verdad, no mejora Le ponemos esto Joder, es que tiene un agujero en el pene también para ponerle esto Madre mía, madre mía Ahí Le ponemos el super palo enorme entre las manos Tiene referencias Guarras tiene una sola figura, madre mía Y para terminar, esto aquí Aquí está como en plan flotando ¡Buah! Bueno, saltando ¡Qué chula! Bueno, un montón, la verdad Por los dos eurillos que me ha valido Está super detallada Más cosas de One Piece Estoy hasta los huevos de comprar cosas de One Piece Visteis que encontré bastante barato por 400 yenes Es tesoro En plan niño, no tenía ningún mugiwara de los niños Y he ido viendo poco a poco que está en la colección de todos Y la verdad es que, bueno, me hizo ilusión Más aún cuando luego termine encontrando Por otros 400 o 600 en este caso Y al final, pues dije Coño, una nueva colección Todas las malditas putas mugiwaras de niños Ya no me caben Voy a tener que empezar a pensar A hacer casos grandes aquí Bueno, este me valió 400 Este es el que más caro Me valió 630 a Luzi Y este también 420 Y este también 420 Vamos a sacar a Luzi, por ejemplo La verdad es que, bueno, están bastante chulos Estas figurillas de ellos de peques Pidazo de sombrerote Pero bueno, tiene sentido Que te quede grande de pequeño Porque de mayor le queda perfecto Algo que suelen olvidarse muchas veces en los animes Que los objetos no crecen como los humanos Es que está muy chula esta también O sea, además es del mismo tamaño que Goku O sea, podrían haber sido colegas de pequeños Los dos ¡Ey, qué pasa! Algún día seremos los más fuertes del puto universo ¡Sí! Porque Saitama, cuando era pequeño Era una mierda Tenía pelo y esas cosas, ¿vale? O sea, no me vengáis Los listos diciendo Que Saitama es más poderoso Los otros dos no los voy a abrir Porque son exactamente iguales O sea que, bueno Esto ya nos abro yo luego Por mi cuenta En mi solera Para terminar de figuras Tengo una bastante chula en su caja ¡Azuka! No tenía ninguna azuka Tengo una rey muy chula Esto de Wax está aquí Como siempre Oh, sí, sí Sale justito en la cámara, ¿vale? Se le ve ahí justo el chuminillo Esa es la única rey que tengo Yo en el pasado tuve un porrón de rey Pero las vendí todas Y me quedé solo con esa Que era mi favorita Y ya he llevado un tiempo pensando Que coño, me gustaría tener también Una azuka más o menos De la misma postura que esta De la misma colección No he visto que exista Pero parecida Por cierto, antes de tirar el plástico Esto vale 500 jens Y la verdad es que esta es la más parecida Y de las baratas Que he encontrado Por cierto, a día de hoy Esa de la colección Esa la he visto en alguna tienda Y está por unos 3.000 a 5.000 jens Es una pasta No me acuerdo cuánto pague por ella En su tiempo, pero Tiene que ser antigua de cojones Porque tiene celo putrido Vale, estoy quitando el celo amarillento este Que se queda a veces de las cosas Cuando las has pegado hace 10 años Madre mía, que tenía más Whiskunista Suka al lado de esa red Creo que van a quedar muy chulas Si es necesario poner celo en los plásticos también Me cago en toda la zorra Toda la zorra me cago Está bastante más chula aún De lo que pensaba Tenía que por ser de las baratillas Iba a ser a lo mejor un poco menos chula Pero la verdad es que la veo jodidamente perfecta Además pesa un montón O sea, no es de plástico cutre malo Está muy bien detallada Tiene el mismo chuminillo Perfectamente igual que el de azúcar Desde el rey Por eso Dije, coño, es que son perfectas Para poner una al lado de la otra Y poner a miles de tíos Con penes largos a su alrededor Si, me puedo montar Un buen hentai poderoso con mis figuras Aquí Y con esto terminamos Todas las figuras que tenía Vamos a ver videojuegos Si, por qué no Tengo unos cuantos videojuegos Interesantes y variados Vamos a empezar con un par de la DS Dos de mi colección, de mi lista, ¿vale? De los buenos, de los oficiales No de los que compro a veces de mierda por comprar Este No sabéis lo que me ha costado encontrar este maldito juego Y no porque no estuviese Es porque no sabía cómo se llamaba Este, que aquí se llama Gambaret Torena Gambaret Torena Es el que nosotros conocemos como el Point Blank ¿Vale? No Tienen nada que ver con Point Blank Pero no sé por qué nosotros lo llamamos Point Blank Y yo lo jugué bastante Lo estaba buscando Pero no encontré nada parecido a Point Blank Ya me tuve que poner a investigar por internet Hasta que descubrí que se llamaba Gambaret Torena Y, bueno, una vez en cuanto supe ya cómo era su portada Sí, no me ha costado nada encontrarlo Y no varían a 300 yen Y me siento muy orgulloso de tenerlo en mi colección Y muchísimo más Este era quizá de los que más buscaba en DS Un juego increíblemente desconocido Y que me ha costado un montón encontrar Esto Esto que se llama Yoshikosei Nigeru Que sería literalmente Chicas De Chicas colegialas Escapemos O algo así ¿Vale? Ya habré puesto vídeo Entonces me estáis viendo lo que es Es estilo puzzle Cutrillo ¿Por qué tenía tantas ganas de encontrar este juego? Resuelta que cuando me compré la DS Hace un porrón de años En Japón O en uno de mis viajes No estoy seguro De esto que buscaba algún jueguecillo cutre Para jugar así unos días Mientras estaba ahí de guiado Y me compré este Era súper baratillo En la época Hablo de a lo mejor hace 10 años ¿Vale? Me lo compré Y la verdad es que Era muy simple Pero me vicio bastante Era de puzzle O sea, de estos de unir tres piezas Ahora en los smartphones Hay porrones de juegos de ese estilo ¿No? Como el Candy Crush O de ese rollo En esa época No existían los smartphones Y la verdad es que me vicio mucho ¿Vale? No sé qué coño pasó con este juego Lo vendería alguien O una época que he ido vendiendo Todo lo que existía en mi casa Lo vendería Desapareció Cuando empecé a hacerme la lista De los que quería recuperar Lo estuve buscando Pero no existía ya en Japón Es de uno de esos juegos Mega antiguos ya Que era imposible encontrar Al final He tenido que hacer trampa Pero me lo pillé por Amazon No lo encontré por Amazon barato No me gusta comprar juegos por Amazon Porque para mí es como hacer trampa Lo que mola es encontrarlos en las tiendas Pero bueno Creo que me valió unos mil yens O sea, casi es el límite De lo que suelo pagar por juegos de DS Pero es que ya le tenía muchas ganas Y con estos dos Pues la verdad es que me faltan ya Muy, muy pocos De mi lista de DS La cosa va llegando a su fin Al fin A su fin, al fin Dos juegos Cutres De Playstation 1 Juegos de esos que me compro Porque están por 100 yen Fueron dos juegos De animes que vi en el pasado Uno es Boys Bean Un juego De un anime Que vi hace un porrón de años Creo que sería De relaciones amorosas Sí, la verdad es que no me acuerdo de nada Pero Del anime Pero sé que me gustó O sea, unas cuantas chicas monas Sería tipo conversacional Y eso porque Pues lo que estoy viendo por aquí Son todo Solo salen fotos de chicas monas Y casi más chicas Y poco más Y el otro Por 100 yen El Rave 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 Como rabo Pero con E Jajaja Otro anime Que me gustó bastante Que creo que es del mismo dibujante Que Fairy Tales Quizá Casi seguro Si además estoy viendo Coño Y es que Son iguales Porque además Este dibujante Dibuja exactamente igual que One Piece Entonces Solo hay que ver un poco Para encontrar a Luffy Para encontrar a Nami Y para encontrar a Zoro Jajaja Y este anime La verdad es que me gustó también bastante En su época Y bueno Bueno pues para mi colección de juegos De Play ¿Por qué no tener Un Rave Un gran rabo de Play 1 Y hablando de juegos de Play 1 Tengo un juego Mega Hiper Especial De cojones Que realmente no lo es tanto Jajaja Este Da la verdad es que es bastante curioso Ya sabéis que cuando veo Alguna versión especial Rara desconocida O algo que no conozco Se me pira la cabeza Y encontré Una versión Mega única Que no había visto en mi vida Del Metal Gear Solid 1 Que tengo aquí ahora mismo Chiro Y esto es lo más Mega hiper exclusivo Que he visto en mi puta vida Es De Play 1 Pero tiene una caja Como si fuese de Play 2 Yo me quedé flipando ¿Vale? Una portada nunca antes vista En la humanidad Metal Gear 20 aniversario O sea que cuando hicieron El 20 aniversario Crearon esto La verdad es que Lo vi Estaba por mil yen O mil poco Y dije Madre mía Un metal que no conozco Una versión mega especial Me lo compré corriendo Cuando llegué a mi casa Y lo abrí Es cuando descubrí Que bueno Resulta que dentro Solo hay esto Que es uno Que ya tenía Que tengo puesto ahí En mi colección De los juegos Que más amo Exactamente igual O sea Lo que es esto Es 100% Exactamente igual Al que ya tenía ahí Y no tiene nada más O sea la caja es grande Pero nada Tiene un hueco ahí Para apoyar esto Y ya está No tiene absolutamente nada Lo que significa Que digamos que Pague mil yenes Por esto Por una caja Por una caja De cartón cutre Porque ya digo Que el juego Como tal No es para nada Especial ni importante Pero bueno No me arrepiento Porque tener esta caja Solo tener esto Mola un montón Y para terminar Una consola nueva Consola nueva Consola y juego Todo a la vez incluido En una sola ¿Cómo podéis ir? Llegó a mi vida La primera Me gustaría decir De muchas Pero no creo Porque valen Un pastizal Game and Watch Puchu Game and Watch Para cualquier coleccionista De consolas De videojuegos retro Esto es un sueño húmedo Las Game and Watch Se han revalorizado Hasta límites Insospechados Yo llegué a tener una Tuve el Ectopus Y hace muchos años Me dio por vender Cosas por Ebay Y la vendí Cosa que mi hermano Se arrepiente bastante de ello Porque él también Ahora se ve después Se volvió coleccionista He visto muchas Game and Watch Por aquí por Japón Hay muchas Game and Watch Pero valen un pastizal Sobre todo Si te vas a quijabar A la Super Potato O alguna de estas Te las venden por 20.000 30.000 Cada una Aquí Toma Toma De 300 300 euros De vez en cuando Se encuentran más baratas En las tiendas Esto es una especie de Apoyete Para apoyar la consola Las instrucciones También están Sublimemente bien Esto está nuevo Más que Esto no es Segunda mano Es nuevo 100% Sí Acabo de comprobar Que es nueva 100% Porque tiene hasta la Esta Me he comprado Una maldita Consola nueva Game and Watch Que no la pienso abrir Vale Acabo de pillar El truco Ya me estaba Me estaba sospechando Un poco No es original De los años 80 Resulta que han hecho Nuevas No tenía ni idea Que habían vuelto A hacerlas Es del 2010 O sea Por detrás pone Que Nintendo 1980 2010 Y a no ser Que los 80 Fueran futuristas Y supiesen Que incluso En el año 2010 Iban a querer Seguir vendiéndose Y está claro Que es una especie De reedición Que han vuelto a hacer Purisu Está tan jodidamente Perfecta Siendo barata Bueno Está bien saberlo Acabo de aprender Algo nuevo No sé si vosotros Tampoco lo sabéis Seguro que Bueno Los más frikis Sí Yo es que La verdad es que No había investigado Nada de las Game and Watch Porque no es Una colección Que tenga pensado hacer Vale Me compré Esta Porque la vimos Baratita Y si encontrase Alguna más De las míticas Baratas Quizá me lo pensaría Pero bueno No es una colección Que tenga pensado hacer A lo mejor Con esta Tengo más que suficiente Y eso es todo Espero que os haya gustado Y para la siguiente semana Mucho más Adiós 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 Adiós